Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a uno de sus programas Revelación con Gildy y Norman Bardavid. Hola, buenos, buenas, buenas tardes a todos. Iniciamos semana, que sea una semana excepcional esta, tenemos los mil cuatrocientos cuarenta minutos por la paz, este jueves y viernes un evento magno, mundial, sensacional, y vamos a estar informando un poco sobre esto. Pues sí, amigos, como ya los que han estado siguiendo el programa Revelación, hemos estado compartiéndoles la iniciativa de lo que implica mil cuatrocientos cuarenta minutos por la paz. Mil cuatrocientos cuarenta minutos equivale a un día, son veinticuatro horas, en donde estaremos un grupo de personas e invito a la sociedad civil que quienes gusten participar serán bienvenidos, empezará una caminata, el punto de partida es la pirámide de Cuicuilco, en Periférico e Insurgentes, en punto de las cuatro de la tarde, quienes estemos solamente haremos una ofrenda, una petición, el pedir permiso para iniciar toda una estrategia de comunicación en donde podamos ir desmenuzando la palabra paz, entendiendo claramente la paz desde el cuerpo y el espíritu en el universo mental, en el universo emocional, desde el individuo, la colectividad y el planeta. Empezaremos a las cuatro de la tarde y estaremos caminando hasta llegar a Coyoacán, en Jardín Centenario, en la plaza donde están los coyotes, ese será el epicentro energético en donde se desarrollará el inicio de un fuego sagrado. Este fuego sagrado es el sentido de lo divino y es en donde invitamos a la sociedad en general, desde diferentes proyectos religioso, espirituales, culturales, humanistas, artísticos, a sumarse en una ofrenda. La ofrenda puede ser desde una oración, puede ser una danza, puede ser una meditación, puede ser su intención, puede ser encender una vela, puede llevar unas flores y estaremos todos los que verdaderamente tenemos la intención de que México sea un país en paz y que desde la paz obviamente podemos florecer como individuos, como nación y seremos ejemplo para la humanidad en donde todos somos parte de esta experiencia de vida en el planeta tierra, en esta transición entre eras. Eso es básicamente lo que trata mil cuatrocientos cuarenta minutos por la paz. Gildy, danos por favor tú, si quieres compartirnos, quiénes son los grupos que ya están, que ya se están sumando, que están participando para que el público tenga una mayor claridad de las actividades que van a hacer durante, prácticamente van a ser alrededor de 26, 27 horas. Sí, antes de compartirlos quisiera mencionar que cualquier pregunta o comentario estamos abiertos para responderlos, hagan sus preguntas en Planeta 2013, aquí pueden decirlo en una parte donde hay una posibilidad de que a través de su voz nos hagan las preguntas o pueden escribirlo a través del chat, con mucho gusto estaremos respondiendo sus comentarios o preguntas. Entonces, el jueves 17 de octubre, llegando al Jardín del Centenario, habrá la ceremonia de apertura, después habrá ofrenda de cantos y danzas del Templo Hare Krishna, habrá ofrenda de oración de franciscanos, orden de capuchinos de México, cantos y meditación de Grace Terry y Michelle Botton, cantos y meditación de Auram, Sommefer, filosofía hermética, ofrenda y armonía de música, grupo Yash Tung, de Sergio Calderón, y a las de 23 a 24 será la ceremonia ofrenda a la sabiduría de las abuelas. Azul, Anaíte. ¿Quieres mencionar el viernes? Bueno, ahorita continuaremos mencionando de los grupos que ya se están sumando y ya están agendados sus horarios, pero todo esto todavía está en un proceso de afinación, ya que hay diferentes grupos que están, estamos viendo los horarios y todo eso quedará perfectamente ya concluido y será la propuesta final que lo podrán ver en Facebook, en nuestro Facebook de 1440 minutos por La Paz, ahí estará ya finalmente la serie de actividades que se estarán dando hora por hora, pero ahorita pues de manera muy general vamos a, o sea, todos estos son grupos de yoga, son grupos de meditación, son son canales que tienen muy afinado su sentido como para comunicación de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, van a estar participando in situ, gente muy importante en este sentido de trabajo como Mari José Bayar, que estuvo presente ya en el programa Revelación en Planeta 23 en un par de ocasiones, este su esposo, que Julie, platícanos un poco lo que hace el esposo de Mari José, que tiene que ver con el ADN. SRI-ADN es un sistema de reprogramación interdimensional del ADN, canalizado totalmente por Sanat Kumara, es un sistema donde tenemos la posibilidad de ver qué es lo que pasa en esas áreas oscuras que nos están reduciendo nuestro potencial para volver las luz y reprogramar con todo nuestro sistema de ARN interdimensional. Tiene que ver con vidas pasadas o con eventos pasados, incluso en el vientre materno o experiencias pasadas que han quedado muy fuera del campo de la mente consciente, en la mente inconsciente, pero que siguen afectando nuestro potencial y es llegar a esas áreas y liberarlas, liberar al potencial que está atrapado ahí. En cierta manera, amigos, este es un conjunto de actividades que hemos estado invitando a participar, ya que será un evento en donde pretendemos, a medida que tengamos más claro lo que es el estado de paz, ir afinando e irlo, pues irle, irle brindando la oración, irle brindando la meditación, irle brindando la intención y que estamos también solicitando a la delegación Coyoacán que haga un análisis de, en estas 24, 26 horas en donde estemos participando, de qué manera, si hay algún parámetro tangible, medible, en torno al nivel de delincuencia en la delegación y también ver a un mes de distancia que tanto ha afectado. Si eso verdaderamente contribuye y nosotros consideramos que sí tiene la posibilidad de afectar vibracionalmente, tanto a los individuos que estaremos allá, como vibracionalmente a la colectividad y pongamos hoy por hoy nada más, únicamente la delegación en donde estamos trabajando. Si esto funciona, pues será un ejercicio que podremos estar repitiendo mes con mes en diferentes delegaciones, con el sentido de ir y darle continuidad en este sentido de que desde la paz podemos florecer como individuos y como nación. De hecho, hay cantidad de mediciones experimentales acerca de la criminalidad y la paz. Por ejemplo, en Washington, D.C., meditadores conscientes estuvieron meditando X tiempo y se redujo la criminalidad en Washington, creo que un 20%, y esto es con mediciones exactas. En Medio Oriente también se han hecho estudios y gente que ha ido de todo el mundo meditando en el Medio Oriente y se ha observado también una reducción impresionante del conflicto ahí en Medio Oriente. Pues ahora nos toca en México. Sí. Ahora, así como ya ha sucedido en otros países, estamos tomando la iniciativa de que esto también tenga la posibilidad de experienciarse en México y es ahí en donde centramos todos, porque el objetivo es de que es una invitación para todos, más allá de todas las fronteras que hemos gestado como humanidad, más allá de nacionalidades, más allá de religiones, más allá de género, más allá de estratos sociales, más allá de profesiones, si estamos trabajando dentro del sistema, si estamos como iniciativa privada, estamos como organización civil, más allá de las edades, porque simple y sencillamente todos estamos en esta misma nave que es el planeta, tierra, Gaia, nuestra casa. Si estamos mejor, será un espacio mejor para nosotros y que podamos verdaderamente sanar aquellos procesos mal interpretados a medida que nos hemos observado separados desde nuestros sentidos a una conciencia de unicidad. Estando en la conciencia de unicidad, sanamos muchos procesos que nos hacen percibirnos separados y por lo tanto están manipuladas desde el miedo animal y entonces vamos transmutando ese miedo por amor, por amor a nosotros mismos y a todas nuestras relaciones y así los graves problemas que tenemos y que en ciertos momentos están ciertas partes de la colectividad pasando por procesos más fuertes, como ahorita es el caso de guerrero, que no solamente estaban en esta guerra interna del narcotráfico, sino que ahorita han padecido los graves problemas que han venido desde los fenómenos meteorológicos y que han sido parte de la sociedad que está hoy por hoy teniendo pues un gran peso sobre sus hombros y que también invitamos desde 1.440 minutos por la paz en que si alguien quiere hacer una ofrenda de algún artículo, ya sea de alimento o de sanidad, que quiera seguir contribuyendo para que pueda ser enviado a las personas que han sido afectadas, habrá un centro, un sitio de acopio en el espacio en Coyoacán que se entregará directamente al centro de acopio de la delegación. Eso va a ser parte de las cosas que la gente puede contribuir, parte de las cosas en donde la gente va a poder contribuir, aparte de estar gozando y disfrutando de este proceso colectivo, lo puede hacer no necesariamente desde el sitio, lo puede hacer desde su casa, porque la plataforma de Planeta 23 estará transmitiendo todo el tiempo las actividades que se estarán desarrollando, estaremos recibiendo noticias de personas que no van a poder estar físicamente allá, pero por alguno de los presidentes de Comuna Paz en algún momento estarán dando algunas palabras al público en general de los avances que se han tenido de las organizaciones de la paz en nuestro país, será un foro en donde ese será el tema, el tema que iremos compartiendo. Entonces, bueno, están invitados, si tienen alguna actividad, alguna meditación, alguna ofrenda de paz, algún canto, rezo, plegaria, alguna actividad que quieran ustedes compartir en este momento, todavía hay tiempo y hay muy pocos lugares que todavía quedan disponibles, pero si tienen ustedes algo con que quieren contribuir, bienvenidos todavía, infórmense, bueno, y hablen a qué número. No, no necesitas número de teléfono, toda la información es en mil cuatrocientos cuarenta minutos por la paz en Facebook. En Facebook. Ahí está toda la información, ahí contestamos preguntas, ahí cualquier duda, ahí se también, en Planeta 23 es en donde se pueden registrar como alguna actividad ya como un colectivo, pero la presencia de ustedes in situ o desde el espacio en donde se encuentren, lo pueden hacer. Pues nos vamos a un corte, amigos, regresamos en un minuto en su programa Revelación.